El IBEX fue de los 9.000 puntos lastrado por la banca. Los bancos lideran las caídas del selectivo y lo hacen después de que el TUE abra la puerta a compensar a los clientes por IRPH. Caídas también en Felnex. La compañía ha anunciado la compra de Fignal por 210 millones de euros. En Wall Street los futuros vienen con leves caídas pendientes una vez más de la guerra comercial. Pueden seguir informados en bolsamania.com